Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios Semana de Oración Juvenil En esta hora queremos juntos analizar un tema que lleva como título precisamente Apartados por Dios para salvación. Así que al dedicarnos a esto y al adentrarnos al estudio de la Biblia, como cada noche quiero invitarte para inclinar el rostro nuevamente y orar juntos al Señor. Nuestro eterno Padre, gracias por darnos el gozo de reencontrarnos una vez más a través de las plataformas de distintas partes, no sólo de Montemorelos o de Nuevo León, sino de México y de otros países para juntos abrir tu Santa Palabra y encontrar un mensaje para nuestros corazones. Esta noche, al considerar la forma en que nos apartas para ser salvos, suplicamos que sea tu Espíritu el que nos hable y transforme nuestras vidas. Es en el bendito nombre del Señor Jesús que lo pedimos. Amén. Quiero iniciar esta noche poniendo en pantalla justamente el texto que hemos considerado ya previamente, al menos en un par de las noches anteriores, y que está en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dice así la Escritura. Estos son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que el Señor transmite a su pueblo cuando están ahí al pie del monte Sinaí. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, un pueblo separado. Sin embargo, este pueblo fue cayendo y cayendo y cayendo en el desierto y no todos ingresaron a la tierra prometida. El Nuevo Testamento dice que fue a causa de la incredulidad. Hubo rebelión. Hubo no una disposición total a seguir el plan de Dios cuando salieron de Egipto. Y todos aquellos de 20 años hacia arriba fueron cayendo, con excepción de los personajes que conocemos. Sin embargo, la nueva generación, aquellos que de alguna forma se sometieron a Dios, pudieron ingresar y son un ejemplo para nosotros. Hemos estado considerando a la luz de la palabra de Dios durante estas noches, lo que no significa ser santo. Y hemos dicho que ser santo no significa ser una persona que no comete ningún pecado. Hemos dicho que ser santo no significa ser perfecto. Pero la pregunta queda y esta noche queremos abordar, ¿qué significará entonces ser santo? Si no es ser perfecto, si no es cometer ninguna equivocación, ¿qué significa entonces ser santo? Y permíteme compartir a continuación al menos tres definiciones que nos ayudarán a entender el concepto de una nación santa o de santidad en la Escritura. Vayamos a la primera de ellas, que está en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 447. La santificación, dice, No es una obra de un momento, una hora o un día, sino es una obra de toda la vida. Se consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, mejor dicho, no se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. Ser una nación santa no significa que automáticamente se pasa de un estado a otro como por arte de la vida, sino que como dice aquí Patriarcas y Profetas es una obra de toda la vida y es el resultado de morir constantemente al pecado y una vida dedicada cada día a Cristo. Permíteme compartir una segunda definición que está en el libro deseado de todas las gentes y la pongo en pantalla. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen, muestren, manifiesten los principios del cielo. Mira cómo dice ahí, integridad para con Dios. Esto es santidad, esto es ser apartado. En otras palabras, ser apartado como hemos venido diciendo cada noche no es una licencia para pecar. Es por el contrario el momento de decirle Señor ya que he hecho un pacto contigo, ya que tú has prometido que me acompañarás durante mi vida, ya que hemos entrado en esta relación y pacto de amor, voy a comenzar a caminar una vida íntegra para contigo, en coherencia para contigo. Y pongo una tercera definición de la misma autora, Hechos de los Apóstoles, página 451 dice así, La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y mira esta última línea, conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Es decir, el santo no es aquel que se vea robado por un sentimiento y comienza de repente a caminar sin tocar el suelo y con una aureola en la cabeza. El santo más bien es aquel que pone su vida en armonía con lo que Dios desea. Reconoce y sabe que Dios tiene un plan para él mucho mejor que el que él tiene pensado para sí mismo. Y dice Señor, siendo que yo soy un mero humano pecador, aquí está mi vida, aquí está mi voluntad, aquí están mis planes, los pongo ante ti. Tú actúa por medio de mi vida de la forma en como tú quieras. Es una rendición, es un sometimiento al yo. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y luego dice de una forma bien hermosa, hágase, y lo pongo en pantalla, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Hacer la voluntad que Dios quiere no significa que sea lo que yo en mi corazón deseo, sino por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Y cuando dice en el cielo y en la tierra, yo estoy incluyendo también mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, todo lo que yo represento y todo lo que yo hago. Señor, ya no sea como yo, sino como tú quieres. Vaya, una nación santa no es aquella que está procurando en capricho seguir sus planes. El Padre Nuestro, lo recordarás, se encuentra plasmado en el Evangelio de San Mateo capítulo 6. Y si tú abres tu Biblia ahí en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, te darás cuenta que esto forma parte del conocido Sermón del Monte. Y si recorres tu vista en el contexto hacia arriba, unos versículos antes, te vas a encontrar con Mateo capítulo 5, versículo 48, que dice, Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección, muchas veces he utilizado este versículo para tratar de decir que tenemos que ser tal y como Dios, pero cuando ves el contexto de todo lo que está hablando aquí, con lo que nos vamos a encontrar es que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios ama aún a aquellos que no le aman ni derrama bendiciones sobre ellos. Así lo presenta el contexto de Mateo 5, 48. Y entonces llega ahí, Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. Y nos topamos con el Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y ahí nos incluimos nosotros. Y Jesús lo manifestó con su vida. San Mateo capítulo 26. Recordará los versículos 39. Tú puedes verlo. Luego el 42. Luego el 43. Te vas a dar cuenta que en la oración de Jesús, Él está justamente allí en el huerto diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí a esta copa. Y tú sabes lo que siguió diciendo Jesús. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 39. Y el 42. Por segunda vez. Pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el siguiente versículo. Por tercera vez. No se haga mi voluntad sino la tuya. El que es apartado por Dios dice, No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es una vida santa. Esta noche quiero invitarte a que consideremos la vida de un personaje en particular durante los próximos minutos. Y del personaje al que me estoy refiriendo es justamente al personaje que fue sacado de las aguas. Y cuyo nombre significa eso precisamente. Moisés. Moisés desde el momento de nacer se vio amenazado de muerte por un decreto que existía en el que todos los niños debían morir. Y conocemos la historia porque la hemos escuchado muchas veces. Como la madre toma precisamente dice la reina Valera 60 una arquilla y la pone en el río. Sabes que de forma interesante ya que hemos estado hablando durante la semana de todo este proceso. Esa palabra arquilla que se traduce así como esto en Éxodo capítulo 2 es la misma palabra hebrea que se utiliza para el arca de Noé que también pasó por las aguas. Tú puedes ver el mensaje del martes si no lo escuchaste y te darás cuenta de lo que encontramos aquí también. Por lo tanto en esta arquilla que se encuentra ahí Moisés en esta canasta ahí viene la hija del faraón lo toma y deja de ser alguien tomado en la cuna hebrea para ser colocado ahora en la cuna de faraón. Y aun cuando los primeros años todavía los pasa con su madre Jocabet él ya no es visto como un hebreo por la gente ya ha sido adoptado por la hija de faraón. Y comienza a crecer y comienza a desarrollarse y comienza después de que llega a la edad de ser transferido a la casa de la hija de faraón a ser educado en las mejores escuelas con los mejores maestros con las mejores teorías del pensamiento de su época. Moisés como ningún otro de sus compañeros tuvo acceso a la mejor universidad de su tiempo. Vaya si pudiésemos traerlo a nuestra época seguramente Moisés hubiese sido sentado con los mejores PHDs del mundo para aprender de matemáticas para aprender de ciencias para aprender de biología para aprender de de toda clase de estudios incluyendo el ser adiestrado por los mejores generales de la época. Moisés fue creciendo en habilidades intelectuales en toda clase de habilidades físicas y se desarrollaba como tal pero que importante fueron los primeros años junto a su madre sin embargo toda esta preparación lo fue orillando y orillando a entender que Dios tenía un plan para él porque su madre así se lo había dicho y dijo si Dios quiere que yo libere a la nación comenzaré a actuar ya y un día mientras caminaba se encontró a esos ese egipcio golpeando al hebreo y no lo soportó y él llegó dice el capítulo 2 del éxodo y él llegó y golpeó al egipcio a esa palabra que aparece ahí en el hebreo es una palabra muy importante que quiero que recuerdes esa palabra cuando dice que golpeó al egipcio y cuyo golpe mató al egipcio incluso algunas biblias al castellano traducen como mató al egipcio es una palabra que luego encontraremos en números 20 cuando Moisés golpea y le quita la vida al egipcio estaba tratando de por su cuenta cumplir con el plan de Dios para su vida yo soy libertador voy a actuar no soporto que mi pueblo esté siendo humillado y esta este deseo de hacerlo por su cuenta terminó haciendo que huyera hacia el desierto y el desierto se convirtió ahora en su hogar ya no más universidad ya no más maestros ahora pastoreando ovejas alejado cuando todo estaba preparado para que se convirtiera en el líder de la nación para que fuera un estratega militar para que la gente le siguiera y para que grandes cosas se hicieran por su cuenta en el gran gobierno egipcio que era el mejor del mundo ahora recluido en el desierto cuántas veces nosotros hemos querido por nuestra cuenta que la voluntad se haga como queremos ah en mi clase yo debiera ser el jefe de grupo porque ponen a fulano ah porque el maestro siempre se fija en perengano porque en el trabajo siempre escogen a él para los trabajos buenos y a mí me dejan los trabajos que a nadie le gustan y queremos nosotros forzar las cosas cuando debiésemos dejar que Dios las haga por su cuenta a veces los líderes también queremos que las cosas se hagan como queremos y forzamos y a veces llegamos hasta manipular el asunto y quiero aun cuando la vida de Moisés es hermosa y pudiésemos ir deteniéndonos en cada parte quiero darle al botón de adelantar e irnos con Moisés y su hermano Aarón que pareja de hermanos los dos hijos de Amram hijo Cabed los dos habiendo sido instruidos en el mismo seno escuchando las mismas historias en su hogar y los dos siendo preparados ahí por Dios para una misión fantástica guiar a toda una nación de cientos de miles de personas a ir por el desierto sabes que mientras consideraba y mientras escribía lo que compartiría esta noche no dejaba de sorprenderme la capacidad estratégica de estos dos hombres hoy en día los líderes nos preguntamos cómo vamos a hacerle para cubrir el sueldo de los empleados a Moisés y Aarón no únicamente estaban preocupados por cubrir el sueldo tenían que alimentar a todos ellos sin tener absolutamente ningún cocinero pero Dios proveyó del maná nosotros estamos preocupados hoy en día qué vamos a hacer con el COVID-19 ellos también enfrentaron mortandad ellos enfrentaron serpientes pero siempre Dios tenía la solución porque no debemos olvidar que la columna de fuego y la columna de nube acompaña a los apartados por Dios no tengamos temor cualquier que sea la situación en tu familia en tu institución con tus estudiantes con tus padres como le voy a hacer señor recuerda cuando vas peregrinando por el desierto y eres apartado por Dios aparecerá el maná o aparecerán codornices o aparecerá lo que sea necesario porque Dios provee un manto especial para sus hijos en medio de todo esto llegó un momento en donde Aarón se equivocó donde Moisés se equivocó y justamente en este relato y cuyo cuadro aparece en pantalla cuando el pueblo se quejaba por no tener agua se quejaba por no tener lo necesario aparecen Moisés y Aarón con una instrucción divina háblenle a las aguas háblenle a la roca mejor dicho y de la roca saldrá el agua números capítulo 20 nos dice que Moisés y Aarón no siguieron la instrucción divina cuando nosotros vemos en números 20 que Moisés tomó su vara y golpeó la roca la palabra hebrea Naka que es la misma que aparece en éxodo 2 cuando golpeó al egipcio es la misma que se dice aquí que Moisés tomó y golpeó a la roca dos veces pero es que Moisés no te das cuenta que la roca es Cristo no es un egipcio no aprendiste la lección que no debes perder el control y golpear a alguien descontrolada y apasionadamente Moisés tomó y golpeó la roca que representaba a Cristo cuántas veces nosotros hemos lastimado al Señor sin darnos cuenta simplemente porque porque nuestro capricho así lo dio ah déjame déjame hablarte por un momento a ti estudiante de la universidad estás cursando en medio de esta pandemia clases en Zoom sabes a nosotros como maestros no nos gusta dar clases en Zoom a mí no me gusta es un desafío y no es lo mismo que tenerlos a todos esta semana de oración sería muy distinta si todos estuviésemos aquí en la iglesia universitaria pero vamos en el desierto avanzando y hay ocasiones en que decimos Señor yo quiero estudiar yo no traigo todo lo que lo que pude juntar y a lo mejor la universidad me cuesta más de lo que tengo y llegamos y llegamos a la oficina de finanzas estudiantiles y decimos Señor Randeles por favor déjeme inscribirme y de repente no se te permite estudiar yo pasé por esa experiencia yo varias veces pasé por esa oficina y también hubo ocasiones que se me dijo Miguel este semestre no vas a poder estudiar y a veces salimos y decimos ¿por qué Señor? y golpeamos a la roca y criticamos y cuestionamos y no nos damos cuenta que por encima hay un Dios que está guiando nuestras vidas porque tiene un plan más grande que el que nosotros nos podemos imaginar que el que nosotros podemos concebir porque el plan de Dios es mucho mayor del que siquiera por nuestra mente puede llegar a pasar seguramente has escuchado ah si se cierra una puerta busca si se cierra una ventana sigue buscando y si se cierran las ventanas ¿no recuerdas al paralítico cuando hasta los techos se abrieron? Dios puede actuar si tan solo nos dejamos llevar por él pero este acontecimiento marcó la vida de Moisés y Aarón de una forma que ellos no hubiesen querido ¿qué más sigue diciendo el pasaje? mira números capítulo 20 versículo 24 Aarón le dijo Dios a Moisés será reunido a su pueblo pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste y rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla Aarón ¿sabes qué? a causa de esto tú no vas a entrar es más prepárate porque serás llamado al descanso una vida de santidad y de sometimiento estaba siendo ahora puesta a prueba y cuando nosotros vemos lo que ahí se da lo que ahí se presenta y lo que ahí se describe mira qué interesante lo dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 451 te lo pongo en pantalla ningún sentimiento rebelde había en su corazón y ninguna murmuración salió de sus labios aunque había una tristeza la cual embargó sus semblantes pero ellos no se rebelaron no tuvieron un sentimiento como tal ni murmuraron aceptaron la voluntad de Dios cuánto habían crecido Moisés y Aarón Moisés y Aarón que muchas veces llegaron a preguntarse por qué y cómo y cuándo cuando Dios le dice a Aarón y a Moisés vengan Aarón prepárate tu vida termina sube al monte y serás llamado al descanso la forma en que se describe ese momento en que ellos van subiendo la montaña dos hombres 120 y 123 años subiendo lentamente y comenzando a platicar oye te acuerdas cuando éramos niños oye te imaginaste que íbamos a conducir a una nación ah pero qué hermoso ha sido cuando vemos la nube y la shequina descender sobre esto y comenzaron a recordar todo en el camino tres personas Moisés Aarón y Eleazar y Moisés tuvo que despojarle los vestidos a Aarón para colocarlos sobre su hijo Eleazar y poder descender pero hoy no termina todo Deuteronomio capítulo 32 nos dice que también Moisés escuchó lo mismo sube a este monte de Avarim al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo así como murió Aarón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo la noticia llegó también para Moisés Moisés no más hasta aquí y cuál fue la respuesta de Moisés se airó se reveló contra Dios la vida de los apartados de Dios la vida de los santos es una vida de crecimiento que el error cometido en el pasado procura no volverlo a cometer y procura no volverlo a cometer y cuando llega este momento Moisés lo expresa de una forma especial mira como dice Deuteronomio capítulo 3 lo pongo a continuación y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo Señor Jehová tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa y dice el 25 pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán a aquel buen monte y el Líbano Dios lo vuelve a llamar no a una nueva misión sino lo está llamando para renunciar al sueño de entrar a la tierra prometida y él le dice Señor te ruego déjame entrar a aquella tierra y el Señor le contestó mira como dice el versículo 26 pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová basta no me hables más de este asunto y Moisés no volvió a hablar más de este asunto con el Señor y aceptó su voluntad en ese momento Moisés comenzó a subir al monte ya no con Aarón ni con Eleazar ahora solo el gran hombre rodeado por cientos de miles el gran líder de la nación de Israel el que se suponía que llevaría todo un pueblo a la tierra prometida ahora ahora solo a subir a un monte sin compañía y a morir sin nadie a su lado y la forma en que se describe esto en Patriarcas y Profetas es digna de llamar la atención la prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba pero él había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia de Dios fue Moisés perfecto no cometió errores muchos pero Moisés fue un santo un santo porque él había sometido la voluntad de su vida a la voluntad suprema de Dios aprendió a ver hacia arriba no hacia adentro aprendió a amar a Dios a confiar en él a confiar por encima de los gustos personales a confiar por encima de los deseos mundanales a confiar por encima de sus profundos anhelos a cada joven y señorita que está mirando probablemente tú estás en prepa estás en primero y segundo año de universidad y digas yo quiero ser un gran médico quiero ser un neurólogo yo quiero ser un gran cirujano yo quiero decirte no pongas en tu mente la frase persigue tus sueños pon más bien en tu mente la frase señor mis sueños los pongo ante tus pies y que no se hagan mis sueños sino los tuyos pídele al señor que él te muestre el sueño que tiene para ti y el señor te va a sorprender el sueño de dios para moisés no es que fuera el faraón el sueño de dios para moisés es que fuera un hombre humilde atravesando el desierto sometido por completo a dios y dice patriarcas y profetas página 510 luego como un guerrero cansado se acostó moisés para reposar y cristo mismo acompañado de los ángeles que enterraron a moisés descendió del cielo para llamar al santo que dormía este hombre santo que dijo no yo sino él fue sepultado por mismos ángeles y resucitado por la misma voz de cristo jesús moisés y cristo cuantas similitudes alguien incluso escribió que hay más de 70 similitudes entre moisés y cristo te comparto algunas ambos nacieron en el contexto de un decreto de muerte ambos pasaron su niñez en egipto ambos renunciaron a la gloria personal uno rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón mientras que jesús no estimó el ser igual a dios ambos fueron libertadores pero no fueron esclavos moisés sin embargo no entró a la tierra prometida por golpear a la roca mientras que nosotros entramos en la tierra prometida al caer en la roca y ser quebrantados apartados por dios queridos hermanos y amigos no es para gloria personal apartado por dios no es para ser el más reconocido y aplaudido por los hombres ser apartado por dios es para poder escuchar su voz cuando el venga por segunda vez y ser salvos por la eternidad cuando dios te llama te llama para llevarte al cielo no para ponerte en la cumbre del mundo sino para ponerte junto a él en el trono en el reino de los cielos quieres ser un apartado por dios somete tu voluntad a la de él escuchemos el canto a continuación de paz inundada mi senda ya esté o cúbre la un mar de aflicción mi suerte cualquiera que sea diré alcancé alcanza salvación alcanza salvación alcanza alcanza salvación salvación ya venga la prueba obediente satán no amengo a mi fe ni mi amor pues Cristo comprende mis luchas y afán y su sangre y su sangre obrará en mi favor la fe la fe tornará se en gran realidad la fe alicia la 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 Bien de Jesús, con tu gran majestad, aleluya, estoy bien, con mi Dios alcancé. Salvación, alcancé, alcancé, salvación. Alcancé, alcancé, salvación. En el libro de Judas, el versículo 9 dice, El que es apartado por Dios, sabe que la salvación no se alcanza por sus méritos, ni por sus obras, ni por lo que es. La salvación se alcanza cuando se somete la voluntad a Cristo y deja que Él sea el que luche las batallas. El enemigo no tiene poder contra ti. Y esta noche yo quiero invitarte a que tú y yo sometamos nuestra voluntad ante el Señor. Si alguien preguntara cuál es la posición adecuada del santo mientras caminas sobre esta tierra, yo te diría de rodillas, de rodillas. Somete tu voluntad a Dios, inclinemos el rostro para orar. Amado Señor, permítenos mirar hacia arriba. Permítenos mirar a la cruz, no al yo. Quebrántanos, pulveriza nuestras ideas, nuestros pensamientos y que solamente sea Cristo y este crucificado en quien nuestra meditación esté por los siglos de los siglos. Permite que nuestras vidas sean arropadas y cubiertas por la sangre de Cristo. Y donde quiera nos encontremos mirando esto esta noche, que sólo tu nombre sea glorificado. Es en Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Amén.